¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con las declaraciones de Antonio Abiflores de Francisco y como llama Antonio Abiflores a sus colaboradoras, sus ángeles de Charlie, sobre la operación de luz. Como sabéis, ya la instrucción ha terminado, ha concluido, ya no hay más prórroga. Bueno, ¿cuánto tiempo llevábamos? Yo creo que en las últimas prórrogas, yo creo que en las últimas prórrogas. Seis meses más, seis meses más, seis meses más. Bueno, después de más de 2.300 días, creo que ha dicho Francisco de instrucción, por fin acaba. Y bueno, dentro de poco pues los vamos a ver, a muchos de ellos, Oscar Cornejo, Adrián Madrid, Valdepera, sentado en el banquillo de los acusados para dirimir, a ver qué consecuencias puede llegar a tener en ellos ese entramado de haber tenido información ilícita, de haber hecho cosas ilegales. En fin, vamos a ver cuál es la opinión de ellos. Así que si os parece, nada, recordaros que tenéis en el enlace inferior, tenéis, en el primer comentario fijado, tenéis el grupo de WhatsApp, ¿vale, mi gente? Así que comenzamos. No, en la realidad, yo siempre digo lo mismo. En el grupo de WhatsApp para avisos de vídeos y directos. Han pasado 2.325 días, que se dice pronto, 2.325 días, desde que la policía, la unidad de asuntos internos de la dirección general de la policía, presentó en el juzgado de instrucción número 4. Madre mía, esos son bastantes años. Madre mía. En el centro de Madrid, el atestado, en el que se ponían de manifiesto indicios y pruebas respecto a cómo habían asaltado Cornejo y Madrid, el archivo más protegido que hay en España, que es el de la dirección general de la policía, y cómo esos accesos ilegales continuados en el tiempo, durante mucho tiempo, hay que tener en cuenta que la investigación, aunque arranca en abril de 2018, se retrotrae prácticamente hasta 2011, con lo cual hay datos, bueno, suficientes, ¿no? Respecto de cómo era la operativa, el modus operandi de esta gente, que ha afectado, tú lo señalabas, a 139 personas, esta investigación de policía y juzgado. 139, de las cuales hay que recordar también, vamos a ir parando un poquito, de las cuales han llegado prácticamente en acuerdo con casi todas, y que hay muy pocos personados. Algo que puede hacer que, evidentemente, disminuya la carga penal o judicial o civil de cada uno de los culpables, ¿no? Todas ellas personas con proyección pública, famosos, bueno, pues del nivel de... No sé si eran tres años por cada persona personada, pero claro, si de 139 se personan dos, pues estamos hablando de seis años. Es que se personaban muy pocos, no sé si se ha caído alguna en los últimos tiempos, pero no sé si eran menos de 20, ¿eh? Isabel Pantoja, Kiko Rivera, su mujer, Omar Montes, el cantante Francisco, Aida Nizar, bueno, Julián Muñoz, la mujer de Julián Muñoz, en fin, toda una... Bueno, han llegado a investigar hasta personas fallecidas, quiero decir, como por ejemplo, pues... La chimita ahí. ...que fue una leyenda del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, ¿no? Y incluso llegaron a meter el hocico, aunque eso no les salió del todo bien, pues nada menos que en la Casa Real, David, como hemos conocido. Bueno, todo esto que ha sido un proceso fatigoso, larguísimo, que evidentemente ponen entre dicho algunas cosas, porque yo siempre pongo el ejemplo de la famosa estafa piramidal Madoff, aquella que en 2008 llevó a una crisis de todos los mercados y a una crisis financiera de la que todavía en España nos estamos recuperando, ¿no? Bueno, pues aquella macroestafa de miles y miles de millones de euros que la justicia americana la resolvió en seis meses. Y todos los responsables de aquella macroestafa, lo que conocimos como el caso Madoff, se resolvió en un periodo de seis meses, ¿no? Bueno, aquí, repito. Aquí, de verdad, por más que el caso es mediático, ni aún así, ni siendo mediático, que normalmente los casos mediáticos intentan aligerarlo para hacer ver que la justicia no va tan lenta, ¿no? Que aquí actuamos ligero. De verdad, desde el año 2018, o sea, seis años. 2.325 días, 75 meses, seis años y tres meses, en fin, ha sido muy fatigoso, ¿no? Pero lo cierto es que estamos ya en el momento, ahora va a haber un pequeño paréntesis por reparaciones judiciales del mes de agosto, pero estamos ya en el momento en que podemos confirmar y afirmar que a lo largo del mes de septiembre, todo lo más en el mes de octubre, pues nos presentaremos en el canal con el escrito de acusación de la Fiscalía y con los escritos de calificación, que esto es muy importante, de todas y cada una de las acusaciones particulares. Es decir, de aquellas personas que acudieron en su momento como perjudicados personándose con abogado y procurador. Con lo cual, estas personas van a tener que hacer frente no solo a la acusación de la Fiscalía, sino a la de todos los abogados, de todas estas personas que hemos ido relatando. Bueno, siempre digo lo mismo, nosotros no ponemos rótulos en pantalla como aquel tremendo que vimos en el canal Kinky hace unos días, diciendo que lo importante no es lo que digan los jueces, sino lo que piense el público. Que yo es de las... No, no, con ese pretexto y con esa acusa han hecho el documental, se creen a Rocío Carrasco y con ese pretexto pues todo vale, ¿no? Al final lo que la gente opina, al final la gente te pone tiquita, al final la gente... No, no, no. La justicia va por delante de lo que opine la gente. Está claro, ¿no? O sea, si ahora todos piensan de una forma, la justicia no vale, ¿no? No, no, hombre, no. Cosas más terribles que he visto nunca. Mis ojos nunca han visto una cosa tan terrible como ese rótulo que permaneció durante días en pantalla en el nuevo programa de Fabricantes Estudio, en Televisión, en YouTube, en Twitch, diciendo que lo importante no es lo que digan los jueces, sino que lo importante es lo que piense el público. Bueno, pues a ver si son valientes y si atreven a decirlo en sede judicial, o estén sentados en el banquillo. Este también es un éxito... No, no, ahí parecen otros. O sea, Carlos da Corredera ha hecho un montón de entrevistas en los últimos años, que poco más que parece una corderita en... Ay, yo eso lo desconozco en el sede judicial, que hemos visto las imágenes. No, yo de eso no tengo constancia. No, es que... A ver, es un show, ¿no? Es que mil pretextos. Y ya luego, vamos, poco más que... No, no, lo que hacemos en televisión es un trabajo periodístico bastante bueno. Saben que quedamos, ¿no? Es un show, un trabajo periodístico. Es verdad, es mentira, yo desconozco esto, de dónde provenía, hombre, en fin. De todos vosotros, porque lógicamente, pues bueno, cuando hace ya bastante tiempo lo sacamos a la luz, hubo mucha gente que decía que estábamos locos, que es una mentira. Bueno, al final, cientos de diligencias judiciales. A esta hora ya, afortunadamente, se han resuelto todas las apelaciones que estaban planteadas ante la audiencia provincial de Madrid, con lo cual ya no hay marcha atrás, ya no hay retorno. Y estamos en el momento tan esperado, ¿no? Por eso, hoy es una noche, bueno, en la que hemos vivido situaciones que expecen a todos. Creo que esto que os estamos contando, que os ha relatado David, pues nos va a sacar una sonrisa de última hora. Gracias. Yodo, me gustaría escucharte y que nos dieras tu opinión, tu reflexión sobre esta noticia en exclusiva que acabamos de dar en el canal. O tuyo. Bueno, pues, aleluya, que por fin ya se ha cerrado el periodo de destrucción después de tantos años y, bueno, pues ya por lo menos damos un pasito más adelante. Creo haber oído a Frank, no sé si se ha tenido que marchar o se ha caído. Se ha caído. Bueno, ya evidentemente, una vez que se cierra la instrucción, ya entre comillas es en breve, digo en breve relativamente, ¿no? Me refiero, antes se podía dilatar seis meses más seis meses más seis meses más seis meses, podríamos estar dos años más esperando, más luego la resolución, otros tantos meses. Incluso se habla siempre de un periodo habitual de un año. Bueno, ya en septiembre empiezan los primeros juicios, seguramente. Es que estamos ahí, ahí. Bueno, ya comienza, ya empiezan a tenerlos aquí arriba. Ya la cosa ha cambiado, ya no es tan sencillo. En fin, se les ha dilatado mucho en el tiempo. Esto ha hecho también a lo mejor que la gente se olvide, pero nosotros vamos a seguir hablando de esto. Creo que ha dicho que los recursos de apelación ya están también resueltos, cosa que, bueno, que parece increíble. Me parece que le han puesto el turbo ya últimamente al tema y me imagino que ahora, como te habías comentado, pues estamos pendientes del auto de transformación y del señalamiento de juicio oral. Y viva la fiesta y el paseillo que tendremos que ver, ¿no? Y tendremos que estar allí, al pie del cañón, porque no creo que haya... Sí, no, a partir de ahora pues lo veremos desfilar y lo iremos comentando poco a poco, ¿no? De cuando vayan desfilando muchos personajes del antiguo Sálvame, desde los directivos hasta muchas de las personas que han tenido algún tipo de poder, como ya en su momento declaró por alguna serie de cosas, Carlota Corredera, David Valdezpera, Oscar Díaz Cabezón, Oscar Cornejo, Adrián Madrid, en fin, lo iremos viendo y tendrán que pagar luego, como ya nos dijo en su momento Francisco, incluso Oscar Cornejo y Adrián Madrid, con esos beneficios que ellos han obtenido y que tienen mucho patrimonio personal, ellos además están en la causa, los directores de fabricantes de estudio ahora, están personados jurídicamente como personas físicas individuales, ya no como empresas, sino también como personas físicas individuales, con lo cual, si tienen que pagar algo, incluso lo harían con su propio patrimonio. Ojito con esto. Así que nada, mi gente, lo dejamos por aquí, no sé qué os ha parecido esta reacción, tanto de Francisco como de Antonio David Flores, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.